Un enfrentamiento entre vecinos se registró en el kilómetro de la carretera transversal, por lo que elementos de la policía municipal acudieron al lugar para controlar el orden. Un grupo de amas de casa que habitan en el kilómetro 4 se reunieron en esta zona para exigirle a las autoridades judiciales castigo contra una persona, a quien identifican como Jorge Fernando Quemé Basto, por su presunta comisión del delito de robo y abuso sexual, según manifiestan. Yo vivo aquí en la carretera transversal kilómetro 4. Entonces yo he escuchado de robos a casa habitaciones y ponen denuncias referente a quien resulte responsable. Lamentablemente esos hechos me sucedieron a mí el 10 de junio. Yo puse una denuncia contra quien resulte responsable, aunque ya todos sabemos de qué persona se trata. Es de un muchacho llamado Joaquín Fernando Quemé Basto. Este muchacho se ha dedicado a delinquir desde pequeña edad. Ella ahorita tiene 18 años. Yo puse una demanda en contra quien resulte responsable. Resulta que a raíz de este problema, su abuela y su tía María de la Luz Quemé Batum y la señora Francisca Batum fueron a la puerta de mi casa a exigirme que yo levante la denuncia en contra de su nieto. Yo salí y le dije, señora, yo no puse una demanda en contra de su nieto. Yo puse contra quien resulte responsable. Resulta que la señora me señaló a mí diciendo que yo lo había señalado a él porque ya ella había averiguado que yo lo estaba acusando directamente. Me dijo, quiero que retires la denuncia porque si no la retiras te vas a largar de aquí. Yo soy la dueña ejidataria. Yo soy la viuda. Sé que mi esposo Juan Quemé te vendió, pero no te firmó nada. Ahora la dueña soy yo. Te digo que te vayas por las buenas o por las malas. Porque si no, muerta te voy a sacar de aquí. Fueron las palabras de la señora con su hija María de la Luz Quemé. Esto no puede seguir así. Son personas que solapan a sus nietos. Y a raíz de eso, este muchacho ya cumplió 18 años delinquiendo. Yo a mi hija, ella la tenía yo que ir a dejar la secundaria porque era un terror que ella le tenía. Me la llegó a pegar con un machete en la cabeza. Y con cinco meses de embarazo, mi hija. Yo le puse la demanda en el 2 de noviembre del 2012. Pero como era menor de edad, me dijeron que no le podían hacer nada. Sí, puse una demanda porque desde hace como un año me viene acosando, me viene diciendo cosas. Me ha faltado el respeto, me ha tirado su moto. Yo ya estoy harta y la verdad queremos que las autoridades hagan algo contra él. De que ya no salga porque ha robado. Le falta el respeto a acá los de la colonia. Ya estamos hartos. Sus familias lo solapan. Y ya queremos que realmente alguien nos escuche y nos haga realmente caso. Las amas de casa explicaron que son más de 30 familias las que están hartas de los desmanes de esta persona. Por lo que están exigiendo justicia ahora que está detenido. Incluso exigieron el historial delictivo de Jorge Fernando Quemé. Aproximadamente como 35 personas a quien él ha entrado a robar a su casa. A mí entró a robarme dos veces a mi casa. Dos veces si tengo testigo que entró a robarme a mi casa. Fue en el 2010, pero en ese tiempo él era menor de edad. Por eso no me hicieron casos. Levanté mi demanda y me dijeron que ya no procedía porque era menor de edad. Pues ahorita que ya es mayor de edad, pues queremos que se haga justicia. Porque la verdad no es justo. Que lo poquito que tenemos ahorrando, venga otro desgraciado y pues no nos robe. Sí, porque puse una demanda contra él de acoso sexual. Y pues que proceda la demanda para ver qué se puede hacer con ese muchacho. Porque ya nos fastidió a todos. Entonces lo que estamos pidiendo ahorita que ya por favor ya. Porque él se llenaba la boca diciendo que él trabaja para los judiciales. Que nadie le puede hacer nada porque él trabaja para él. Lo que estamos pidiendo ahorita es que ya no salga. Que ya basta. Por su parte, los familiares de Jorge Fernando aseguraron que las acusaciones que pesa en contra de este joven carece de fundamentos y que las presuntas víctimas se han caracterizado por ser revoltosas. Es la inconformidad que están aquí los vecinos, ¿no? Porque pues hay una señora que la vemos como gallina que no buscó donde poner huevo. Se va aquí, que aquí está alborotando por un problema que ella tiene. Que de hace años, no es de ahora, con nosotros. A mí me ha hecho ir a la policía, uff, mucho antes. Le marqué un alto y me dejó en paz. Después se la agarró con mi esposo. Ah, igual, estuvo allá con cizaña. Y cizaña también se solucionó el problema de hace muchos años. Ahora se la está ensañando con uno de mis hijos. Yo de allí vengo, yo no sé qué problema está haciendo. Ella que vino acá, como siempre, a provocar a la familia. Y obvio que uno tiene que reaccionar de la manera que, obvio, no nos vamos a dejar. Porque es una pinche, una señora tabasqueña que siempre nos ha estado colmando la paciencia. Ella, con nosotros, ha tenido 20 mil denuncias. De verdad, conmigo, con mi esposo y ahora se le está enseñando con mi hijo. Yo no sé qué tanto odio. Una ocasión que yo me encaré con ella porque me ha hecho ir a perder mi tiempo allí. Yo le dije, ¿qué es que me diga? Como vecinos, no debemos tener estos problemas. Pero a ella le encanta, por X o por Y motivo. Mire, de años es esto. Ahora con mi hijo está con sus cosas. Pues vamos a ver. Yo, como digo, estoy viniendo del juzgado para terminar estos problemas legales. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.